Estamos en Puerto General San Martín, frente a la planta aceitera Unitec Bio. Un nuevo conflicto se ha desatado y para eso vamos a conversar con personas de la Comisión Directiva del SOEA, Daniel Suchi, Secretario Gremial, y presentame con Quinta Compañía. Con Germán Crajeblegui, también compañero de la Comisión Directiva, que es trabajador de acá, de Unitec Bio. Justamente. Bueno, ¿cuál es el conflicto, Daniel? Bueno, el conflicto primero empieza con la suspensión incorrecta de un trabajador, más precisamente un supervisor, donde lo han hecho cargo estando de vacaciones, de un problema que hubo acá en la planta, y tenemos entendido que salió algo así como 60.000 dólares, entonces tienen que justificar sancionando a alguien, y lo han sancionado justo a este compañero, estando de vacaciones, y ni siquiera darle el derecho de réplica, de preguntarle, che, ¿qué pasó o algo? ¿fuiste o no fuiste? ¿hiciste o no hiciste? Así que, bueno, esto ya pasó el 6, 7 de julio. Ya tuvimos un par de reuniones con el gerente acá, donde él pasó el informe, o sea que él es el que también, no estando dentro de la planta, le pedimos el informe que había hecho, que era que lo había pasado, ni siquiera tiene el informe de lo que pasó. Hicimos la denuncia correspondiente en el Ministerio de Trabajo, ya tuvimos dos reuniones, donde pedimos que se hagan presente directivos de la empresa, y en ningún momento lo han hecho, solamente han presentado un escrito en el día de hoy, a través de un abogado, que ni siquiera sabe a qué se dedica un ITVIO, y lo único que sabe es cobrar nomás para la presentación. Así que, bueno, con respecto a lo que estamos haciendo acá, es por no dar concurrencia al Ministerio de Trabajo, donde también el Ministerio de Trabajo ha labrado su acta, y bueno, tener las multas que corresponden para tal caso. Y bueno, nosotros acá, por este motivo, hemos iniciado no un piquete, un corte de empresas, sino que solamente estamos armando una carpa y haciendo presencia. Y después evaluaremos con los compañeros las medidas a seguir, ¿no? Germán, me paso en la cámara. Las gomas, la presencia y los ánimos indican que están muy enojados ustedes. Sí, por supuesto, ante la negativa de la empresa. Ya viene de hace rato, negativa de, ¿cómo es? Del vago este suspendido, y aparte los 10.000 pesos, que ya hemos varias veces avisado, pero no lo quieren... Ah, el acuerdo que hubo que los demás aceiteras ya las cobraron, ¿verdad? Ya las han cobrado, sí, hace más de una semana, y nosotros todavía no tenemos respuesta. Ahora, ¿se suspendió a alguien como para echarle la culpa? Porque, segundo que decía Daniel, ahora, gerente no hay ninguno suspendido, ¿no? No, para nada, no, no, no. Siempre el hilo se corta por lo más delgado, por supuesto. No, no, es negativa total. Han suspendido injustamente a un compañero. Y bueno, acá estaremos hasta obtener respuesta. Hasta que haya una respuesta positiva de quitar esa suspensión, y aparte está el pago de los 10.000 pesos de ese bono especial. Seguramente, seguramente, hasta que se haga efectivo el pago, y bueno, y que echen para atrás la suspensión de este muchacho, ¿no? Daniel, ¿qué pasa si pasan los días y no hay respuesta? A ver, esto, si no hay respuesta acá, esto, nosotros cuando arreglamos, arreglamos con un grupo de empresas. Así que el grupo de empresas, no firmamos ningún acta por los 10.000 pesos, porque ellos dicen que son caballeros, es buena fe, listo. Nosotros apostamos a la buena fe, siempre, y creemos en ello, pero resulta que acá en el grupo de empresas, esta empresa, precisamente, Unite Bio, no se ha dignado a pagar los 10.000 pesos, ni siquiera a contestar cuándo lo van a pagar. Así que, bueno, esto, hoy empezamos de esta forma, mañana veremos cómo seguimos. Ya estuvimos hablando con el grupo de empresas del departamento de San Lorenzo, y veremos cuáles son las medidas a seguir. Eso lo elaboraremos y lo haremos a alguna reunión de delegado acá en la misma puerta y veremos cómo seguimos con estas medidas de fuerza. Por el momento, entonces, sigue esta presencia acá en la puerta indefinidamente. Por ahora, sí, hasta que no tengamos alguna respuesta positiva, seguro estaremos acá y, bueno, hasta que obtengamos algo positivo. Estamos en vivo transmitiendo por el Facebook, soy oficial del sindicato de aceiteros, nos están viendo las familias aceitera, así que se queden tranquilos que siempre están defendiendo los derechos del trabajador, su salario y los acuerdos. A ver, nosotros más puntualmente lo que necesitamos es que el gerente se haga cargo de la cara, que muestre todas las cosas, porque nosotros queremos ver, a ver cómo fueron las cosas, porque en las dos reuniones que tuvimos con el gerente no nos pudo precisar de cómo habían sido el desastre que hicieron acá. Así que el gerente estando en su casa, elaborando un acta y una medida de disciplina en la casa, así que nosotros lo que queremos es no hablar con ningún abogado, queremos hablar con el gerente y que nos den la respuesta que necesitamos y que nos convenzan de que realmente este compañero Julio Arroyo fue sancionado bien, ¿no es cierto? Y si no que se revierta la medida. Y si no que se revierta la medida porque nosotros creemos que no fue en el turno de él, estamos seguros, estamos convencidos y aparte lo que sucedió acá adentro, el gerente sabe bien, salió mucha plata y bueno, por esos 60.000 dólares que salió la joda, le quieren cortar la cabeza a alguien, cosa que no lo vamos a permitir. Que se haga responsable quien se tenga que hacer responsable. Listo, desde Unitec Bio en Puerto General San Martín, se ha iniciado este conflicto que seguramente terminará bien porque así es el sindicato aceitero, la sigue hasta que termina bien. Gracias Lucas por la cámara. Gracias. 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 Gracias.